Hola a todos, vamos a comentar en esta pieza que se llama Reflexiones y Resultores de Enseguimiento Online en Cardiología, una sesión muy interesante que hemos tenido en el Congreso y bueno, me acompañan Gemma Verga con Gos, del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona, de Marantonia Martínez Montblanc, de la Universidad de Barcelona y bueno, para mí es un placer teneros aquí y bueno, la idea es un poquito hablar de esto de seguimiento online, entonces le lanzo así la primera pregunta a Gemma Verga, pues que nos ponga un poco en situación de esto, pero claro, igual online, telemático, ¿dónde nos movemos? A ver, esta sesión veréis que es como una controversia en el que dos participantes adoptarán más la postura del seguimiento online y dos participantes adoptarán la postura del seguimiento presencial. En mi caso, yo me decanto por el seguimiento online. La situación actual en la que estamos es verdad que la pandemia ha precipitado un crecimiento acelerado y exponencial de todo lo que es el seguimiento online, el modelo asistencial estaba basado en la presencialidad y aunque es verdad que existían herramientas virtuales como la monitorización remota, las visitas telemáticas, diferentes aplicaciones específicas de cardiología, estaban infrautilizadas y en muchas comunidades prácticamente eran inexistentes. La pandemia precipitó que se iniciaran todas estas herramientas y se ha experimentado un cambio exponencial. Probablemente en la actualidad ya se han adoptado muchas medidas más de seguimiento telemático. Existe evidencia que avala el seguimiento virtual y que demuestra la efectividad y la no inferioridad versus el seguimiento presencial e incluso ya aparecen las recomendaciones de distintas guías. Empieza a aparecer el seguimiento online, se contempla dentro de las recomendaciones. Está claro que el seguimiento online es efectivo, es eficaz, es eficiente porque cumple con los objetivos y sobre todo porque disminuye los costes, especialmente en enfermedades crónicas. Pero tenemos que tener en cuenta que se debe siempre integrar en un sistema organizado, que se debe mantener el cuidado centrado en el paciente y que se deben utilizar herramientas validadas y se deben realizar seguimientos protocolarizados. Muy bien, yo ahora quería abrir un poco el tema hacia el seguimiento presencial, porque bueno, eso está ahí siempre ha estado, tiene sus ventajas. ¿Qué nos podrías comentar tú, María Antónia? Bueno, como bien dice mi contrincante, Gemma, en los últimos años y en el contexto de pandemia hemos tenido una rápida y acelerada incorporación de lo que es el seguimiento virtual, en diferente formato, hablamos de teleenfermería, telesalud, e-consultas, videoconsultas, es decir, hay toda una gama diferente de formatos para poder implementar el seguimiento virtual. Y es cierto que se han hecho evidencias, que hay evidencia fuerte, pero ahora mismo nos encontramos en una disparidad entre la velocidad de la incorporación de estos seguimientos y la fortaleza de la evidencia. Nos faltarían mayores estudios de transferencia de esas intervenciones a través de investigaciones de calidad metodológica. Creo que en este sentido es cierto que en los últimos años ha aumentado, muchos estudios donde de alguna manera demuestran su efectividad en aspectos concretos, pero creo que sobre todo la evidencia debe ir dirigida a lo que son estudios experimentales. Esto sí partimos de la situación presente, actual. Si partimos de la situación futura en esta reflexión, a mí me gustaría indicar que la línea hacia donde tenemos que ir es, indudablemente, se ha incorporado al seguimiento virtual y quedará con nosotros. Y es un formato que tenemos que optimizarlo al máximo. ¿De qué manera pensamos que se puede producir esta optimización para que, en definitiva, el paciente pueda aprovechar al máximo la atención que se da a través de estos sistemas? Pensamos fundamentalmente que la línea tiene que ir dirigida a aumentar el rendimiento de los programas y algoritmos de estos formatos y para ello precisa, como muy bien dicen las guías de práctica clínica de equipos multidisciplinares, que tengan una visión holística de la atención y que no solo se centren en parámetros biomédicos, sino que se centren en aspectos clínicos, psicológicos, emocionales y sociales, para evitar lo que Zucker, en su artículo del 2019, establece como lo que es el cuidado perdido en enfermería. Perfecto. Yo creo que por profundizar ahí un aspecto que yo creo que es bueno, ¿no? Esto, evidentemente, hay fortalezas y debilidades, ¿no, Gemma? ¿Podrías darnos un poco qué cosas son los puntos fuertes y los puntos débiles? Sí. Bueno, pues ya te he empezado a avanzar un poquito. Evidentemente, el seguimiento online disminuye los costes y los recursos sanitarios. También existen diferentes estudios, incluso, que hay un impacto en todo el tema de la contaminación ambiental, o sea, hay un impacto directamente en el ambiente. Fomenta la equidad porque elimina barreras geográficas, porque tienes posibilidad de que el seguimiento climático llegue a todos los pacientes, independientemente del lugar de residencia. Acorta las listas de espera y produce mayor organización de los circuitos. También, por supuesto, evita los desplazamientos innecesarios de los pacientes y, sobre todo, cuando hablamos, como por ejemplo, veréis que una ponente nuestra hablará de la monitorización remota, que todos sabéis que son pacientes muy añosos, muy frágiles, pues es algo muy importante que se eviten estos desplazamientos. Garantiza un acceso rápido y mantiene la continuidad asistencial en la cronicidad y contribuye a detectar complicaciones precoces, como la monitorización remota, y a optimizar el tratamiento. También veréis que una fisioterapeuta nos hablará de la rehabilitación cardíaca vía telemática, de la fisioterapia con medios online, con medios educativos online. Debilidades, por supuesto, como todo tiene debilidades. Hay una dificultad para realizar una exploración óptima, una exploración física óptima, y hay la imposibilidad de realizar pruebas complementarias. Por otro lado, también hay cierto vacío legal todavía, que esto se ha de solventar. Se deben encriptar bien los datos, ver la trazabilidad de las acciones, quién las ha realizado, y que tengamos un amparo legal a nivel profesional. También falta formación de los profesionales en cuanto a teleconsulta. Deberíamos formar bien a los profesionales para que se haga una teleconsulta de calidad. Cuando yo hablo de seguimiento online, no me refiero a seguimiento telefónico, por favor, eso no es un seguimiento online. Eso no tienes el feedback ni la interacción con el paciente. Y, por último, dificultades propias del paciente, que la accesibilidad a recursos telemáticos, que tengan déficits sensoriales, eso será una debilidad para el seguimiento online. Yo creo que no vale para todos, como todas las cosas en medicina. Yo le querría pedir un resumen final, un mensaje para llevar a casa a María Antonia, que nos diga con qué se queda de la sesión. Yo me quedo con que el seguimiento virtual ha venido, para quedarse indudablemente que sí. Hemos avanzado de manera muy rápida y ahora tenemos que analizar y establecer de qué manera se puede optimizar este seguimiento. Con qué tipo de pacientes, con qué tipo de formatos, en qué estadio de la enfermedad, qué ayuda necesita, qué formación necesita el paciente, la familia y el profesional para incorporar estos sistemas, que es cierto son mucho más económicos, pero implica también un coste de formación. Y, en definitiva, creo que todo ello se puede realizar a través de establecer investigaciones, que veamos de qué manera incorporamos sistemas mixtos de seguimiento presenciales y virtuales para que el paciente obtenga el beneficio, las fortalezas y las debilidades de ambos seguimientos. Bueno, perfecto. Yo daros las gracias por haber venido a resumirnos todo este tema, que es complejo, está muy de moda, pero realmente va a tener mucho más que aportarnos en el futuro. Y nada, invitaros a ver la sesión y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Rafa. Gracias.